Tú sabes que en Hidalgo estamos orgullosos de nuestra identidad, así que hemos incrementado nuestro desarrollo cultural apoyando actividades en todas las regiones, a través de festivales de educación artística, teatro, muestras gastronómicas, eventos de danza, música y literatura. Porque tu salud es mi prioridad. Hicimos ajuste disciplinado del gasto y lo orientamos a lo que más importa. Tú y tu familia nos impusimos un doble reto con los materiales de curación y medicinas. Hoy estamos por arriba del 80% de abasto porque tenemos la responsabilidad de atenderte como te mereces, de surtir la totalidad de tu receta. Hidalgo se ha convertido en un pionero en este tema y seguiremos hacia adelante para asegurar la atención de tu salud. Para tu familia, ahora nuestros hospitales tienen disponibles los sistemas de telemedicina y teleradiología para que cuentes con estos servicios especializados en todas las regiones. Solo se logra la igualdad cuando el acceso a la salud responde a necesidades específicas. Incrementamos la atención a personas con discapacidad y cada mes son atendidos alrededor de mil pacientes más. Tratamos médicamente a 13 mil adultos mayores para mejorar su calidad de vida, llegando así al 99% de nuestra meta anual. Para garantizar el respeto a tus derechos, damos certeza jurídica y generamos fuentes de ingreso a migrantes e indígenas hidalguenses. Fomentamos acciones de autoempleo y como garantía a tu identidad facilitamos la expedición del acta de nacimiento para que puedas acceder a los servicios de salud, educación y seguridad social. Un caso importantísimo es el de los niños migrantes que regresan a Hidalgo en ocasiones sin sus padres. A ellos los hemos reunido con sus familiares con el propósito de combatir la carencia alimentaria. Apoyamos a más de 150 mil niños de nivel preescolar y primaria, así como grupos de riesgo con 28 millones de raciones de alimentos en los municipios con mayores carencias. Hace dos meses pusimos en marcha la Universidad Digital del Estado de Hidalgo. Me da mucho gusto decirte que hoy ya tenemos personas inscritas que empezarán a estudiar en octubre. Esta es una gran oportunidad para que tú y tus hijos estén preparados para el futuro. Tú eres la clave de nuestro éxito. Trabajamos con responsabilidad para que Hidalgo crezca, pero queremos que crezca contigo.